Caricias oscuras, caricias oscuras, llenas de dolor Arden calientes, caricias dementes, queman por pasión Oscuras de fuego, caricias de fuego, llenas de amor Tu cuerpo así que quema, nena, cuando quiere rojear Sacándome a la pista, para hacerme probar Caricias de asfalto, oscuras, ardientes Caricias calientes, llenas de pasión Arden de fuego Caricias de asfalto